Es hora de presentar todo lo que necesitas saber de la información institucional en la región. Trabajo comunitario, obras, eventos públicos y la articulación solidaria en beneficio social promovida por nuestras instituciones. Bueno, continuamos en Mañaneando, vamos pasando de uno por uno. EFEMERI, Día Mundial del Silbido, Día Mundial del Cáncer de Cabeza y Cuello, Día Mundial del Perro Callejero. Bueno, estaba poniendo ejemplos de perritos callejeros que han conseguido familia y hoy son felices, gracias a Dios. El cumpleaños del día, saludamos a Edgar, perdón, a Edison Eberluque, a Fernando Martínez, a Marco Aurelio Millán, a nuestro querido Oliverio Quintero y también a Pedro José Corredor. Oiga, solamente caballeros. También escuchamos a La Cuchería con Campesina Santanderiana, Colombia Joven, dos notas con juventud. Qué importante que hagan parte de Mañaneando, a pesar de que no son madrugadores. Sí, son madrugadores, aquí tenemos la evidencia. Hacen parte también de nuestro contenido. Deportes Extremos, el Skateboard con Juan Santana García. Mañana tenemos un especial bien interesante sobre deportes aéreos. ¿Cuáles son? Bungie Jumping. Parapente. Ultraliviano, sí señor. También el globo. ¿Sabe cuál otro? El bicicable. ¿Cómo? Globo aerostático. Globo aerostático. Ahí se montó José Yamir. En un globo aerostático. No sé cómo no se reventó porque cuando eso estaba muy pesado. Pero bueno, mañana tendremos ese especial de deportes aéreos. El mundo al vuelo. Muy bien. Bien. También hablamos, bueno, Bambuco María Antonio, interpretado por Camila. También Acción Cooperativa y todo ese contenido que nos envía Servincovi Comultagro, apoyando este propósito de comunicación para el desarrollo del movimiento cooperativo. De oferta, José Antonio Ochoa Peñalosa con sus cuatro contenidos y el apoyo de Lisset Camila, nuestra queridísima estudiante del Colegio de la Presentación. Y bueno, ahora nos centramos a las alcaldías municipales. Rápidamente, nuestra querida Lisset nos va a ayudar a complementar la información que nos envían desde las oficinas de prensa. Aquí está, empecemos. En Mañanando, es hora de presentar todo lo que necesitas saber de la información institucional en la región. Trabajo comunitario, obras, eventos públicos y la articulación solidaria en beneficio social, promovida por nuestras instituciones. Empezamos con Barichara. Tenemos tres eventos muy importantes. Bueno, le voy a nombrar el primero, queridísima Lisset Camila. En Barichara, bueno, hay alegría, pues estuvieron en una participación invitados para el departamento del Valle del Cauca. Mire usted lo que pasó allí. Qué bueno para Barichara y qué bien que este nombre se esté manejando a nivel nacional. Que ojalá haya rápido un vuelo Cali-Sanjil para tener bayunos acá, vea. Aquí está la nota. Hoy nos encontramos en Cali, en el evento Tejiendo Saberes y Sabores hacia el Desarrollo Sostenible. Un evento liderado por el Ministerio de Cultura y la Secretaría de Cultura de Cali. En este evento somos invitados especiales porque estamos con las 25 manifestaciones. Estamos en búsqueda de la realización de nuestro plan especial de salvaguarda. Mostrando toda nuestra manifestación de la tapia pisada. De salvaguardar todo este patrimonio que nos llena de emoción como Barichara. Bueno, soy Rolanda Mallorca, Secretario de Cultura de Santiago de Cali. Quiero darles un saludo muy especial. Una venida muy especial a todo el equipo de la Secretaría de Cultura de Barichara. Nos recibimos con los brazos abiertos. Qué bonito saber además que Barichara está trabajando por la presentación de sus saberes tradicionales. Sigan lo haciendo con todas las ganas y con toda la pasión. Y en Cali a todos los esperamos por los brazos abiertos. Bueno, continuamos en Barichara. Esta es la primera. La segunda, el evento del libro. Échale la mano al libro. Al libro, sí señor. Échale la mano al libro con tilde en la E. Ahí está. Mano al libro, primer festival. Conoce nuestra programación. Los talleres son los siguientes. Entonces, recuerde que hoy hay, bueno, de estos cupos limitados, empezará el jueves 28, viernes 29. Hay una programación bien interesante con talleres, bueno, conversatorios, con invitados, escritores muy, muy especiales. Así que, por favor, échale mano al libro. Pero primero échale mano a la moto, al carro, a la bicicleta, en lo que vaya a ir. También, cuenta con el apoyo de estas empresas importantes de Barichara. La alcaldía, lógicamente, lidera el proceso. Pero se han unido varias entidades que apoyan este propósito. Gracias, alcaldía, por estos eventos. Ayer me preguntaron por él. Yo le dije, va a estar bueno. Échale mano al libro. Bueno, y hay otra caravana que se llama Yo Voy. Caravana Yo Voy por ir a conocer Barichara. Desde donde salen, Yamir, permítanos ver el recorrido. Dice por acá, sale Bucaramanga, Barichara, Sanjil, Curití. Del 30 de julio al 1 de agosto. Esto va a estar buenísimo. Incluye transporte terrestre especial de turismo. También no incluye alojamiento. Usted tiene que, bueno, peaje para automóviles. Bueno, todo esto va a estar, está, para que usted llame, o se escriba al WhatsApp 318-19-7392. Esto hace marca. Barichara es una marca y se va desarrollando gracias al apoyo de toda la comunidad de los emprendedores y, lógicamente, de Alfonso Rodríguez Patiño, alcalde del municipio de Barichara. Muy bien. Bueno, nos vamos. ¿A qué municipio quiere ir, querida Lisette? Le tengo Ocamonte. ¿Ocamonte? Sí. ¿Usted conoce Ocamonte? No. Bueno, le cuento que ir allá es muy rico. Es el pueblito dulce de Santander. Pertenece a la provincia de Guanentá. Y dice, por una Colombia más honesta, la DIAN, la Administración Municipal, en apoyo de la Universidad de Unisangil y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, invitan a la jornada especial para presidentes de la Junta de Acción Comunal posesionados en la vigencia. veinte y veintidós aprovecha los siguientes servicios. Actualización de RUT, persona natural, expedición de nuevo RUT, también para persona natural. Recuerde que eso es el próximo veintisiete. ¿Cómo así el veintisiete soy? O sea, hoy a las ocho de la mañana empieza la cosa. Muy bien. Entonces, invitación que hace la Alcaldía de Ocamonte con este propósito para los presidentes de la Junta de Acción Comunal. Vámonos. Páramo. Vámonos a qué municipio, compañera? Páramo. Se suspenderá el servicio de agua en el horario de seis de la mañana a seis de la tarde. Por favor, tomar medidas necesarias. Bueno, atención, por favor, tengan muy en cuenta. Mañana jueves habrá corte el servicio y esto es una información que nos comparte la Alcaldía del Páramo. Por otro lado, nos vamos para un municipio muy cercano. Para Pinchote. Bueno, hay una jornada nacional de vacunación que se ha venido promocionando. Esto va a ser en todos los municipios. Y recordemos que de la siguiente manera lo está haciendo Pinchote. Por favor, tercera jornada nacional de vacunación. El sábado 30 de julio del 2022. Lugar, parque principal, horario de ocho de la mañana a cuatro de la tarde. Bueno, población objetivo, ahí están niños de cero a cinco años, niños de nueve a diecisiete. Ahí están las vacunas que se están aplicando. Muy atentos, por favor, tómele foto a esa imagen. Si usted reside en Pinchote, si usted reside en otro municipio también, pues esto va a ser una jornada nacional que pretende el gobierno nacional para aplicar estas dosis que están disponibles de manera gratuita para los colombianos. Muy bien. Bueno, también, por otro lado, San Gil nos informa que el día sin carro y sin moto será mañana. Por favor, hay una diapositiva, Yamir. Día sin carro y sin moto, ¿no? ¿Desde qué horas, por favor, Lisette? Desde las seis de la mañana hasta las siete de la noche. Zona urbana del municipio de San Gil. Ya sabemos los recorridos que, o mejor, los límites que tiene este día sin carro y sin moto. También hay jornada de vacunas. San Gil lo está mostrando de esta manera rápidamente. Ya mira, ahí está la... Bueno, esta jornada de vacunas tiene que ver con el COVID. Miércoles veintisiete. Hoy, mire que hay primera dosis de Janssen, dosis de refuerzo de Pfizer, segunda, tercera y cuarta dosis. Sinovac, primera, segunda y tercera dosis. Esto es el Hospital Regional de San Gil, sede asistencial. Carrera quinta con décima de ocho de la mañana a tres de la tarde. Así que aproveche. Bueno, señoras y señores, los dejamos con el pastor Eliezer Guerrero. Querida Eliezer Camila, por favor, choquela ahí. La felicito nuevamente. Me sorprende. Es usted muy, muy interesante para esto de la comunicación. Muchas gracias. Los esperamos mañana. Yamir, un abrazo. Nuestro amigo. No puede faltar Yamir en este proceso. Gracias. Gracias. Nos vemos desde el punto de las cinco mañana jueves. Días sin carro y sin moto. Chao. En Mañaneando es hora de presentar todo lo que necesita saber de la información institucional en la región. Trabajo comunitario, obras, eventos públicos y la articulación solidaria en beneficio social promovida por nuestras instituciones.